Hola que tal chicos, soy Tuke con un nuevo video para mi canal, así que empecemos Estamos con mi amigo Enrique, ahorita no está, bueno si está, pero no está hablando, así que ahorita le va a tocar a él Como vieron por el título, él va a debutar en Paladins, así que vamos a ver que tal lo hace Voy a salir yo primero, verga, y ya después él va a continuar la partidilla que dejemos ahí Dos Tres Lástima que no es en busca de la venta, carajo Ya me estoy, cámara voy por los otros perros Olaf que hace, te acuerdas de mi Uy, esquiva, esquiva Como los dioses Otra doble, vale, verga Ya viste, yo nada más voy a jugar la siguiente ronda, morros, él ya va a entrar en la segunda Vamos a ver Qué tal su desempeño Pero ya, doy pedo Él es amante del Gears of Popo y esas cosas Solamente que a Halo no le gustó Cámara, cámara Uno Esquivando misiles como todo un pra Tonta, tonta Voy para el de la derecha Digo, a mi izquierda, ¿no? Mumberking Ya lo vi, ya lo vi Me voy Y no me cansé de ir, vale, verga Cómo me vio A ver Sí, venían tres Ah, bien Fue su cuchilla Ya traigo ulti en 98 Está difícil esto Con E Ajá, aquí el ulti es con E Es que él juega LOL Te acuerdas de mí Toma, perro Ese pinche Lucian está bien bugueado, güey Te va a destapar siempre, güey Aunque no estés en rancha de 5 Te va a destapar Te va a ver Atención a lo que escuchas, güey Pues el ulti de esta vieja es Te deja ciego No Uy, me pele Cámara No mames Me ultió a esa mamada En serio Me ultió a mí Creo que le salvé la vida Ah, no, no Le salvé la vida Y perdí mi caballo, güey Y mi ulti No Verga Me voy, perra Me voy Amar, empujen, empujen Tien, flato Mouser, estaba cargando Sulti, viste, supose Double kill Aquí no estoy Sin cada madre Oh, fire Perdón si no hablo mucho Pero es que estoy acá Concentrándome Para que mi amigo vea La calidad de player Cámara, cámara Aún está, aún está Ay, empujamos Más chino Cámara, chicos Viene mi pinche Mi pinche representante Gaming Alex Hitch Alias el chico del penta No, de hecho es el chino Hitch Vamos a comprar un poco Y ahí está Ahorita vengo Mamá, frene la tele Hola muchachos Buenas tardes ¿Cómo están todos? ¿Cómo quito esto? Ah, ya Y luego Bueno Bueno, como ustedes se darán cuenta Yo no sé jugar esto Yo soy más de maquinitas Y cosas así Por el estilo Mami, estoy en la tele Mamá, frene la tele Pero bueno Veamos que tal nos va Tengo que ir al punto A Ajá Y matar a todos Encontrar el punto Ok ¿Y se baja salita del caballo? ¿Qué traza? Lo disparas Dios mío ¿Qué pasa? Llegó Es que pensé que había llegado Galactus Hijo Ah Muy malo Me debería dedicar a otra cosa Pero bueno Así sucede Chavos No soy bueno No, pero No soy tan bueno A jugar de esta ¿Por qué? ¿Qué? ¿Eso qué? Esos güey Son hacks Eso no se vale No, es porque lo están al lado de mí Si no yo se hubiera matado Pero bueno Está bien Comprendo Soy noob en esto Si no sé Como se estaba Y estoy usando Todo lo que tiene Con la mano Ya tengo uno enfrente Y no le doy En serio No, no, no Creo que Lo mío es esto Lo mío es maquinitas Pero bueno Intentémoslo de nuevo Chale Me están disparando Y no sé de dónde ¿En serio? ¿A qué tranza ese hechicero? ¿Qué tranza? Pollito con papas Alguien me está aventando bombas Dios ¿En serio? No lo vi Dos bombas ¡Me muero! No manches Si no estamos en una pinche guerra naval Genial Debería dedicarme A jugar minecraft Y luego no puedo comprar nada No me alcanza para nada más ¿Está? ¿Está? Ah, ya Yo no sabía que con el otro click También hacía salvo Ya entendí Bueno, ojalá me vaya mejor En esta ronda Dos Uno Vamos 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 Todos Allá Corre como el viento Tira blanco Agua Agua Uy casi me mata ¿Qué? ¿Paso ahí? Osea están de pinches campers En serio En los tiempos no habían campers Lo que estamos haciendo Es Para ir Incluso más adelante No sabía que te podías caer Osea no mames Disparas y la chingada y haces un chingo de cosas pero ¿Qué no sabe nadar o qué chingados? Parece que estoy jugando a Vice City Casi Bueno, me estoy entendiendo un poquito más Objetivo perdido Y luego Me tiro al vacío A ver Que hay un güey Ese güey es el que me mató hace rato Que vieja loca Es una drogadicta Aghh Maldita vieja drogadicta hace que todo el pinche mapa se ponga negro y no ves nada, ¿en serio? ¡Yo puedo contra todo el mundo! ¡Vengan por mí, bastardas! Ok, no hay nada ¿Muerto? Creo que ya le estoy entendiendo a esta cosa Bueno Algo, nada Vamos ¡Ah! ¿En serio? O sea, ¿por qué me estás tomando fotos, güey? ¿Te gusto? ¡Ponme una vela! No hay bronca Siempre he dicho que para aprender a ganar hay que aprender a perder Está bien Creo que no soy bueno ni tampoco tan malo Soy cabrón, soy lo que pasa No sabía que también se podía recargar mientras que no estás disparando Avísame, mañana Eh, perdí No, veamos qué tal nos va ¡Corre con el viento! ¡Ya lo fui! Creo que estando con este buen me salvo ¡Ay, no me salvé! ¡Sha, qué asco! ¡Cámara! Capturando Vamos, 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 vamos Creo que sí lo mato Iría muy bien ¡Ah! Me quedé trabado ahí No supe qué hacer Malditos madafaka Que tienen que lanzar bombas Yo no tengo una bicha bomba molotov No sé qué es moe Cuenta a la tele, ¿sabéis que les gusta el móe? Es como el último Es así como el de sí Es de Lord Pero no es que es el de Lord Pardí ¡Ah!